Los nuevos y modernos ambientes del Colegio Medalla Milagrosa de la Urbanización La Rinconada, construidos por la Municipalidad Provincial de Trujillo, fueron inaugurados por el Alcalde Provincial César Acuña Peralta. La inversión en este plantel supera los 2 millones y medio de soles. Significa que esta inversión se ha hecho pensando en el presente y en el futuro de Trujillo y del país. Porque invertir en educación, invertir en niños, invertir en jóvenes, significa... La autoridad provincial cuestionó al gobierno central y regional por no mejorar la infraestructura de los planteles de la libertad que se encuentran en lamentables condiciones. Estamos haciendo lo que el gobierno ha hecho. Creo que el gobierno nacional, el gobierno regional ha desviado totalmente la infraestructura educativa y creo que es una tarea que debe tomarse en cuenta. El alcalde César Acuña y la directora del Colegio Medalla Milagrosa fueron los encargados de develar la placa recordatoria. Los alumnos, padres de familia y plana docente agradecieron el apoyo brindado por la Comuna Provincial. La directora, a la cuenta de 3, a la voz de la tinta. A la una, a las dos y a las tres. Son 14 nuevas aulas construidas por la Comuna Provincial en dicho plantel que permitirá albergar a más de 700 alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria. Gracias. 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 Gracias.